Aquí ocurrió algo durante una de las ausencias de Ulises. Ulises es arquitecto y viaja a México con frecuencia por su trabajo. Durante un viaje de trabajo, su esposa lo llama, le dice que había tenido una discusión con la chica, con Eli, la hija de él, y que ella se había ido sola a la escuela, y luego recibe una llamada telefónica exigiéndole la suma de 5 mil dólares, puesto que habían secuestrado a la niña. Tú le dices a ella, paga, yo tengo dinero ahí en la caja fuerte, ofrece ese dinero, ¿y qué ocurre? Claro. Inmediatamente yo me quiero regresar a Los Ángeles. Estoy en constante comunicación con ella. Yo no pude regresar ese día, por situaciones de avión, de vuelo, y regresé al día siguiente. Ella me decía, todo va bien, tranquilo, yo estoy manejándolo, ok. Nos tuvimos que incomunicar, llego el día siguiente a la casa suya, y encuentro a Eli y mi hija, con ella, en la sala. Entro yo a la casa, y Eli corre a mis brazos llorando, desesperada. Me dice, papá, tengo mucho miedo. Cuatro tipos armados, me apuntaron a la cabeza, me metieron a un coche, ellos tenían pasamontañas. No pude ver sus caras, pero la niña temblando, llorando. O sea, me vio y lloró, y me explicó, y me dijeron que me querían matar, que me iban a matar. Señor, esta mujer, a la que has querido siempre, y que a mí me has hecho a un lado, ella les dijo que me mataran, que no era su asunto. Eso no es verdad, doble sitio. Mi hija llorando, doctora, me dijo que los acuestradores le estaban indicando que ella no iba a tomar responsabilidad, porque el único responsable sobre mi hija, pues era yo, y yo no estaba en el país. Pero, pero, espérate un momento. La chica estaba sana y salva en tu casa cuando tú la ves. Exactamente. Así es. La amenaza. Eso no fue verdad. Y ahorita les voy a explicar a todos. Yo hablo de la amenaza. Yo hablo de que mi hija, como está desesperada, y la situación en la que se vio. La cuestionaste, me imagino. Exactamente. La niña, ah, claro. La niña llorando, y me explicó la situación. Roxala. Doctora, yo vengo aquí porque quiero recuperar mi matrimonio con Ulises, porque yo sé que él me ama, y yo también lo amo. Hace quince días que Ulises se fue de la casa y no me contesta el teléfono hasta el día de hoy. Lo veo y quiero decirle todo lo que es verdad. Y hace dos meses, Ulises y yo planificábamos tener familia. Eli definitivamente no me quiere, solamente me odia, me trata mal. ¿Qué pasó con el secuestro? El secuestro empieza como un secuestro virtual. Un secuestro virtual es cuando alguien te llama y te dice que tiene un familiar, y te dice que si no llevas tal cantidad van a matar a tu familiar. El secuestro empezó así, estoy un día yo en la tarde en la casa, me marcan por teléfono, una voz distorsionada de un hombre diciéndome que tienen a Eli, le hablo a Ulises, le digo, y primero el secuestrador me dice que quiere cinco mil dólares, le digo que esa cantidad no la tenemos, al grado que llegamos a tres mil dólares. Se acuerda que son tres mil dólares lo que hay que darle, yo le marco a mi hermano diciéndole que por favor llevar el dinero, porque los secuestradores me dicen que si yo salgo, me tienen amenazada con la policía a matar a la niña, me preocupo, me pongo muy mal, mi hermano me hace el favor de llevar el dinero a una plaza, en unos baños para que libraran a la niña, yo le hablo a Ulises, Ulises agarra el primer vuelo a Los Ángeles, el primer vuelo era hasta el otro día, total, mi hermano lleva el dinero, regresa a la casa, pasa una hora, dos horas, tres horas, toda la madrugada, la niña nunca regresa, no recibo ninguna llamada, no sé qué hacer, estoy amenazada por la policía, Ulises me dice que no le llamar que a nadie, porque sabía que si le llamaba a alguien, podían matar a la niña, yo a la niña la amo, es lo que quiero que Ulises entienda, la niña aparece al otro día, como si nada, entra a la casa tan fresca, y me dice que unos tipos la meten a un coche, le quitan el teléfono, y la amenazan a que no podía hacer nada, hoy vengo a decirles, que eso es una mentira, planificada por tu hija, para separarnos, porque no quiere que seas feliz, ni tú, ni yo, y si en verdad te quisiera, estaría feliz, con los tres juntos, oye Roxana, pero eso es una revelación, muy fuerte, a un padre, exactamente Ulises, y escúchame bien, mi hermano fue el que me contó todo, y está aquí doctora, lo traje, y le quiero hacer el favor de que, venga aquí, y le cuente la historia, y le escuche, porque quiero saber, hasta donde es capaz tu hija de llegar, por odiarme, por favor, vamos a hacerlo pasar al chico, a ver que nos explica, ¿verdad Ulises? ¿Tú crees que yo voy a confiar en tu testimonio? Ulises, yo quiero que mi hermano te hable, y te diga, aquí, aquí, ahorita, el testigo que haya traído, escuchamos, entiende, yo te amo, voy a recuperar mi matrimonio, como sea posible, esa niña va a entender, y vas a ver hasta donde llega, ¿cuál es tu primer nombre? Luis, 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 ¿tú por qué no trabajas? Porque, dejé la escuela, y he andado en casa, y la verdad, pues, me la he pasado de flojo, no, no he estudiado, ni trabajo ahorita, estoy en casa, bueno, pues mira, vete poniendo baterías, o algo, pero te tienes que ir moviendo, porque, hay que moverse en la vida, bueno, vamos, vamos a hacer una cosa, voy a hacer un corto receso, a la vuelta, quiero que me cuentes, qué pasó, específicamente, con Eli, regresamos después de este corto receso, vamos a ver unas imágenes, de estos, de estos secuestros express, que han estado sonando mucho, en las noticias, hoy, Tania Betancur, recibió una llamada telefónica, que la aterrorizó, ellos me dijeron, estamos llamando, porque tu hermano, tuvo un accidente, y está bien grave, y yo le digo, ok, dime dónde está, y ellos me dijeron, no, él está bien grave, lo tenemos aquí en un apartamento, está todo sangrado, él estaba echando gasolina, en una gasolinera, y echando para atrás, le dio a una motocicleta, y la motocicleta era de mi jefe, y entonces yo le dije, sí, pero ok, está bien, pero dónde está él, y ellos me dijeron, yo le dije, ¿cómo se llama él? ¿cómo es él? Dicen, no, no te podemos dar esa información. La llamada tenía todos los ingredientes, de una tragedia, Betancur temía lo peor, le cuenta a sus vecinos, que ella tiene dos hermanos adultos, y podría tratarse de cualquiera de ellos. Ellos me dijeron, no, no te preocupes, es uno de ellos, le dije, no, pero yo necesito saber, dime más o menos, cómo es él, entonces le digo, bueno, ¿y qué carro estaba manejando? Dicen, no, tampoco te podemos dar esa información. Nunca, aunque sea verdad, que tenga un familiar secuestrado, nunca debería dejar dinero, ni cooperar, antes de informarle primero las autoridades. ¿Y cómo llegaron a lo del dinero? Mi prima salió, y le estaba preguntando, que era lo que ellos querían, que entonces ellos le dijeron, no, el gasto de la moto, que fueron 1.800 pesos, eso es lo que nosotros queríamos. Entonces mi prima le dijo, ok, está bien, ¿cómo lo podemos poner de acuerdo para ver? Y lo que el sujeto sugería, era que Betancur fuera un cajero automático, extrajera la suma, y luego se encontraría con alguien, en otro punto. ¿Cómo terminó la llamada? Eh, ellos me, porque entró, en esa casualidad, entró un amigo mío, y dice, eso es mentira, eso es mentira, porque ya eso lo habían oído, creo que en el radio, no sé qué, y entonces el hombre parece que oyó eso, el muchacho, y oyó, y me dijo, pues entonces lo vamos a matar, pum, y me corvó. Lo que hemos averiguado, que la mayoría de estas llamadas, provienen de Puerto Rico, y usan como dijimos, teléfonos prepagados, que no dejan rastro, así que no se sabe quién está llamando, en algunos casos, se han podido seguir, las pistas, a prisiones en Puerto Rico, y se piensa que son precisamente, los presidarios, que consiguen estos teléfonos, y operan este negocio, de fraude, desde las mismas cárceles. La verdad de todo, es que Eli me pidió, Eli es la hija de Ulises, me pidió que tuviéramos, relaciones sexuales, porque ella quería embarazarse, y de esa forma, así poderse ir a vivir sola. Bueno, entró por aquí, Lucas, no te preocupes, ven, traidor.